Hoy me he venido a las montañas, a mi querido Pirineo, estoy en el Pirineo Oriental, en Cataluña, haciendo una pista súper fácil, preciosa, que compensa con creces llegar hasta aquí para hacerla, que si alguien está interesado en más información que lo deje en comentarios y con mucho gusto de dar explicaciones al respecto. Y bueno, a ver qué tal se nos da el día de hoy. Un día estupendo, falta poco para que empiecen las primeras nevadas, así que vamos a aprovechar el solete de casi finales de otoño. Presión de neumáticos, bajada. Ruta puesta en el móvil Modo de conducción Enduro Pro Y empieza la diversión Música 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 Esta pista forestal transcurre íntegramente por la comarca del río Añez, Situada al norte de Cataluña Música Arranca más o menos desde los mil metros de altitud sobre el nivel del mar, con un inicio de pista bastante empinado, cruzando bosques de vino negro pirenaico. Música Al inicio del camino, es donde más roto está, y puedes encontrar alguna que otra piedra suelta, pero sin mayor dificultad. Música 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 Superados los primeros ocho kilómetros de subida, El camino mejora sustancialmente, desaparecen los bosques y llegamos a una planicie donde predominan los prados alpinos. Música 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 En este punto, llegamos a los dos mil metros de altitud sobre el nivel del mar, Tenemos la pendiente a nuestra derecha y la ruta nos ofrece unas espectaculares vistas de esta zona de los Pirineos. Música 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 Rodando por aquí, con esta luz otoñal me siento más vivo que nunca, y es que mi pasión por la moto y mi amor a las montañas provocan en mí este estado de euforia, al poder unir amor y pasión en una actividad. Música 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 ¿Soy el único al que le emociona ir en moto por un sitio así? ¿O te pasa a ti también? Házmelo saber, déjame un comentario con tu opinión. Música Música A esta altitud podemos ver vacas bruna del Pirineo y alguna que otra marmota cruzando el camino. Música Disfrutando de esta impresionante naturaleza, llegaremos a un refugio forestal, y tras superarlo, empezaremos el descenso hasta completar los cerca de 30 kilómetros de off-road. Música Aquí están las vacas, y allí está el toro. Música 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 Me están mirando con un mosqueo de este tiempo que queráis. Música Música Refugio de montaña Música Música Un buen café caliente. Música 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 Ah, qué bien sienta. Música Que bien sienta. La felicidad está en estos pequeños detalles también. Música Un café caliente en este entorno no tiene precio.